Bueno que tal amigos, aquí andamos otra vez en un video más, aquí el día 24 de diciembre, pues ya casi son unas cuantas horas más, pues ya va a ser la navidad, va a ser la navidad en unas cuantas horas más y pues les deseo a todos feliz navidad amigos, a todos mis amigos y amigas, suscriptores y no suscriptores también, pues por ahí les mando un saludo, y pues aquí les mando un saludo amigos, espero y pasen una muy feliz navidad, a todos mis amigos y amigas, les deseo a cualquier parte del mundo que estén una feliz navidad, y un próspero año nuevo amigos, un saludote para todos y gracias por estarme apoyando siempre, a lo mejor este video no es así como ustedes lo querían ver, pero pues yo tenía la intención de mandarles un saludote y desearles una feliz navidad, y próspero año nuevo a todos, y pues le mando un saludote por ahí a mi tío el bicho que por ahí me mandó estas gorritas, gracias por el regalo tío, aquí andamos estrenando la gorra, vean ahí para taparnos el sol, muchas gracias, espero que esté bien y Dios lo bendiga siempre, cuídense mucho viejón y pues aquí andamos, no se olvide aquí de, de suscribirse al canal aquí para que vea su saludo, y para que vea aquí los videos de su pueblo, tío, me mandas una bolita a mi también, tío Marcos, tío Marcos, tío Marcos, me mandas una bolita por favor, una para mi, una para mi, porque a mi papá ya le regalaste una, porque a mi papá le regalaste una, bueno amigos, por ahí ya, ya vieron también César, ya pidió su gorra, su navidad, por ahí espero y mi tío haya, haya visto aquí el video para que, pues próximamente por ahí a ver si se la puede mandar, y pues se la agradece por todo el apoyo, por la intención que... Para todas las personas aquí del pueblito de San Vicente, aquí se les desea una feliz navidad y próspera año nuevo. Y pues ahorita es el turno de los pequeñines, vean, hay piñatas para chicos y grandes. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! 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 Aquí seguimos en la cara de las peñatas, amigos. Vete con mamá por él Vete conmigo Vete conmigo Pues feliz navidad a todos amigos aquí Si les dejo este video Ven Ay dice Agárraela Buna Tampoco Buna 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 C Tight ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.